Si vives en Atlixco o piensas visitar este municipio, hoy viernes asiste a un taller de poesía. No solo se brindarán las bases necesarias para la escritura de poemas, sino también algunas de las perspectivas desde las cuales es posible concebir todo lo relacionado al fenómeno poético. La cita es a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Benito Juárez y la entrada es libre. Aquí en la ciudad asiste a un encuentro mágico, se trata de una función de danza que nos llevará al bosque Xirca, un lugar en el que las hadas y los duendes habitan. Este 27 de junio habrá dos funciones a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. La sede será el teatro principal. Como parte del ciclo de cine Cuba Libre que presenta el Museo Nacional de Ferrocarriles, no te pierdas la proyección de Retrato de Teresa y conoce la historia de una mujer latinoamericana que lucha por un lugar justo en su familia y en la sociedad. Asiste a la proyección este viernes a las 5 de la tarde. Ya el sábado en la Biblioteca Ángeles Espinosa del Museo Amparo en punto de las 12 horas, los cuentacuentos para niños te llevarán a tierras lejanas a través de la imaginación, no te lo pierdas. Fin de semana y te invito a disfrutar del arte y la cultura. Adela Ramírez, TV3 Noticias.